Gracias por ver el video. 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 Cabalgaba en las praderas como un charro de alberas, era todo lo que el viejo había anhelado. No reniego y eso que les quede claro, si mi infancia es lo más lindo que me han dado. Al igual como mi abuelo siempre portaba sombrero, mejor dicho ya era parte de su cuerpo. Muy seguido le apostaba al domino y a la baraja, con cerveza para disfrutar el fuego. Orgulloso siempre voy a estar del viejo, es por eso que conservo su recuerdo. Anduvo por todos lados siempre fue muy respetado, con sus botas o su guarachis cruzados. Es muy cierto fue de abajo, pero con la frente en alto defendía con coraje su trabajo. Si tomaba nadie le quitaba fiado, si tomaba nadie le quitaba fiado, si ando errado no más digan, yo les pago. Y así dije mi compadre. Y así es. Su sangre fue su tesoro, muy querido fue por todos, aunque nunca lo gritamos ya ni modo. Sus consejos, sus regaños, yo jamás los he olvidado, y me duele que ya no esté con nosotros. Les confieso que a veces me siento solo, me emborracho y de tristeza también lloro. Muy cerquita de los rieles, allá en el rancho del Siete, festejaban esas fechas de diciembre. Se acabó la Navidad, todo el mundo a descansar, que mañana nadie sabe lo que viene. Porque lloras preguntaban qué sucede, solo dijes que se fue Vicente Pérez.